Bienvenidos a los amigos de la plataforma digital Noticias de Ica. Esta tarde nos encontramos, o esta mañana nos encontramos aquí en las afueras de la oficina de la inmobiliaria Yacta. Pobladores de la organización Las Piedras de Buenaventura han llegado hasta aquí en protesta de vida que no cuentan pues con los servicios de agua y desagüe que les había prometido en algún momento. O sea, ¿la inmobiliaria es que se acargue la administración del servicio? Claro, por el momento de que hemos hecho no estamos pagando el agua. ¿Desde cuándo están viviendo ustedes allí y están en esas condiciones? Ya bueno, yo soy reciente, no tengo mucho tiempo porque recién estoy viviendo, pero no tenemos agua. Es un desagüe tampoco, porque ya está para colapsar. Es un desagüe provisional. ¿Todos están en esas condiciones? Todos estamos en esas condiciones. Es un poco de contaminación, para soportar esos malos errores. Así es. ¿Qué tiempo está viviendo, caballero? Hoy es de abril. ¿De abril? Sí. ¿Qué respuesta le salen antes? No, no responden nada. Hay un cerroaporte. Están cerradas las puertas en esta oportunidad. Y anteriormente se les estaba, se les ha hecho negar un montón de documentos para que usted tenga... No tenemos respuesta de la empresa. Lo único que nos pueden decir es que solamente que los funcionarios se encuentran en la ciudad de Lima. Y vamos a presentar como tres escritos para que nos respondan con relación al desagüe. No tenemos solución hasta el momento. Ahora nos cuentan que no tenemos agua. Y para reparar el motor, por lo menos es dos semanas más. Cada vez que venimos, no tenemos ningún tipo de respuesta. Lo único que nos saben decir es solamente que los funcionarios se encuentran en Lima. Y lo que queremos sacar nosotros es que la empresa PES cumpla con sanearnos todos, como debe de ser. Porque estamos peor que un asentamiento humano que estamos viviendo ahorita. ¿Qué están pagando? Estamos pagando. Ya muchos han terminado de pagar sus propiedades. Otros están terminando de pagar. Y no tenemos ningún tipo de solución por parte de la empresa YACSA. ¿Qué tiempo hace que están esperando estos funcionarios? Ya tenemos años en esta lucha. Ya tenemos, por lo menos, estamos viviendo ya, hay quienes han terminado dos años. Un año y medio. ¿Qué les prometieron al momento que ustedes compraron su flote? Que estén nos quedando todos saneados. ¿Todos saneados? Todos saneados. Pero hasta el momento no nos han... Agua, desagüe, que iban a vivir. No tenemos, tenemos un desagüe provisional que hasta el momento no nos soluciona. Es un poco infeccioso para nuestros hijos, para nuestros niños. Ahorita ya viene el verano, vienen los azucutos, vienen los mosquitos y vienen las enfermedades para nuestros niños. ¿Cuántas familias o pobladores existen ahí? Ahí tenemos un promedio de 70 familias que estamos viviendo ahí. ¿Y este proyecto ya se terminó de entregar, de vender o todavía sigue? Ya se terminó de vender, ya han entregado casi la totalidad de todas las viviendas. ¿Persona a qué urbanización? El Jardín del Edén. ¿Eso es en qué distrito? ¿Eso es aquí? ¿Eso es Ica? ¿Ica? Ica. ¿Tamino a la huega? ¿Tamino de norte? A la espalda del Virgen del Chape, está la urbanización Jardín del Edén. Ah, ya. Perfecto. Bueno, estos son los pobladores, lo han dicho Jardín del Edén. Ellos han llegado hasta los días, los mineros, a lo que se refiere. Y lamentablemente la respuesta es que no hay nadie que le pueda... Otra pregunta, señores. Hay un Cerro de Placas aquí. Tenemos el Cerro de la República, según les ha indicado. ¿Quién más podemos conversar? Señor, ¿alguien más? Señora, cuéntenos, ¿cuál es la problemática que ustedes están atravesando? Ah, es que en el momento no tenemos servicio de agua, de los cuales nos dicen que en una semana y estas reiteradas veces es que no tenemos agua, se nos va el agua por horas, no tenemos cómo hacer las limpiezas, cómo hacer las cosas del hogar. Y nosotros, nuestro magistrado, es porque no tenemos agua. Ahora nos dicen que la bomba se ha malogrado. Y si la bomba se malogra, ¿cómo vamos a tener nosotros los beneficios? ¿Y ustedes han llegado hasta aquí, hasta las oficinas? Sin embargo, ¿estamos con las puertas cerradas? Estamos con las puertas cerradas, se han pasado la voz porque se supone que atienden. Ayer han estado atendiendo y el día de hoy nos han cerrado las puertas. ¿Y qué les dicen cuando ustedes vienen a reclamar por este problema? Que no tenemos ningún representante, que lo van a llamar, déjenos sus nombres, déjenos sus datos y después las llamamos. Pero no es la primera vez que ustedes están reclamando, constantemente hacen reclamos. Así es, son reiteradas veces, las veces que venimos a hablar con ellos, pero ellos nunca nos dan la cara. ¿Qué debe atender de inmediato esta empresa? Bueno, hasta el momento no nos dice nada, no nos dice nada a nadie. El principal problema, agua y desagüe. Agua y desagüe. Si ustedes van ahorita a los jardines del Edén, van a ver unos pozos llenos de desagüe, desperdicio. El mal olor con este calor sale. Tenemos niños y ni siquiera está cubierto, solamente con mallas que ya se han caído por los vientos que hay, se han desaparecido. ¿Estas jardines del Edén pertenecen a Yacta? Pertenece a Yacta. Jardines del Edén, ¿dónde está ubicado? Exactamente el camino Cachiche, pero está en la espalda de Virgen del Rosario. Exacto, exacto. Y los Yacta, ¿no? La inmobiliaria es Yacta. Jardines del Edén y la urbanista es Yacta. Sobre estos reclamos que están haciendo los cientos de usuarios que se encuentran aquí preocupados ya que no cuentan con agua ni desagüe en estos momentos.